Saludos a todos los amigos que se encuentren hoy, en mediodía, a la hora del amigo, estamos haciendo una cochinita a la cubana, para que en donde quiera que se encuentren y tengan una fiesta algún día, recuerden que nosotros hacemos toda clase de eventos, desde bautizo, comunión, fiestas matrimoniales, fiestas patronales, ahí estamos con los mejores atraderos de en estos momentos de aquí de Nuevo Malte, le vamos a dar un saludo a todos los amigos de Cuatro Amparita, y ya vamos a pedir ir por ahí a su marógrafo que por favor, que tome la foto aquí al marrano. Saludos a mi primo José Manuel Chepa, que se encuentra por allá en Pensilvania, Dios mío, en Chupa. Y aquí en Chalán también está presentado, en el chalán, en el chalán directamente de allá de, viene la marimba de Chiapas. Ya.